donde habla de toda la zona y de todos sus pueblos. Lo hemos hecho con mucho cariño entre todos. Y yo también, antes de dejarle el micro a Chus Ortega, quería hacer una mención especial hoy esta tarde a Tomás, que ha sido el artífice de la letra que van ustedes a continuación a escuchar. Un aplauso para Tomás, que se davante. Bueno, pues les dejo con Chus. Gracias. Bueno, en primer lugar, ya he dado todos los agradecimientos posibles. Es evidente que este encuentro que la comarca y el excelentísimo Ayuntamiento han hecho posible es un marco inmejorable para hacer una muestra de lo que Interrazona y su comarca tenemos y podemos dar. Aprovechenlo, que es muy grande. Quiero, no obstante, decirles que sin ustedes no tendría ningún sentido. También a ustedes hay que darles un buen aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.